¿Quién? ¿Cómo es? ¡Vuela! ¡Vuela, pollo! ¡Vuela, pollo! ¡Vuela, pollo! ¡No puedo! ¡No está rico! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Pobrecito! ¡Con razón a suscriptores! Vine yo y les voy a enseñar las cabritas me dicen ¡Uy, pero acaba de aparecer gente! ¿Y por qué no vamos a comprar las pupusas donde dejaron aquel día? ¡Ranca! ¡Pero no puedes comer! ¡Porque aquí se van a ganar! ¡Dame allá arriba! ¡No sé! ¿La te da así son ricas? ¡Oh, sí! ¡La te da aún más buenas! ¿Perdón? ¡Sí! ¡Ponche! ¡Vamos a probar! ¿Qué es eso ponche? ¡Ponche es fruta! ¡Hola! ¡Toma una foto! ¡Con avena! ¡Uy! Leche con huevo ¡Ah! Leche con huevo Igual que la vez pasada ¡No! ¡Foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Fito, foto, foto! ¡Fito, foto, foto! ¡Fito! ¡Fito, foto! ¡Fito, foto, foto! ¡Papis! Ya me voy a quitar el sitio y lo voy a pegarle, tío ¿Pues quiere que le pegue? Yo lo voy a quitar esto ¡Venga! ¡Quítelo! ¿Es un registro? Mira mi músculo Es que está bien durita Ay, es que acuerda, mira Está bien duro A él le brinca y a nosotros A él le brinca y a nosotros A él le brinca y a él le brinca A él le brinca y a él le brinca A él le brinca A él le brinca Nada, nada Un mola que don Johnny Le brinca y a él le brinca El restaurante de lo que no sé qué Toma huevos, huevos O sea, pena mucho, venga, ofrezcanos los tacos Venga, ofrezcanos los tacos Si no tiene pena, vamos Si no tiene pena En el menú, hija Yo no estoy hablando de otra cosa ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llamas? ¿Restaurante Mamalila? Mamalila ¿Cómo? Mamalila 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 Tenemos tacos, le tenemos tacos de res, de pollo, el pastor, también quesadilla Le cuesta 4.25 la hora Y le vamos a ir a lo que es la bebida También tenemos pupusas, comas de pupusas Tenemos variedad de comida Ya sea gallina asada, churaco de res, churaco de ovado Tenemos parrilladas también Tenemos bastante Y cenas también Sí, cenas típicas, americanas Tenemos bastante variedad de comida Las chicas artesanales también Todas las comidas son artesanales A base de leña Igual las hamburguesas Tienen nuevas clases de hamburguesas Pueden ver el menú sin ningún compromiso Se los pueden buscar ¿Cuál es el restaurante? ¿Cuál es el restaurante? Caldo de gallina entera por una persona Hamburguesas artesanales ¿Cómo son artesanales? Sandwiches La hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa Igual a horno ¿Así como usted las hizo? No Una vez usted las hizo, pero ¿cómo fue? Pues a nuevo Cuando las prendían Aquí una vez las hizo Él las preparó rico Lo mismo Pues sí Compró el pan y todo lo que le quedó rico Tenemos varias escenas Todas las escenas leches Lo que es la bebida y el pozo Todos los platos Que chiva Vaya, que dice el público Que si gusta pues estamos habitados Así en el pueblo ¿Vale a la ronda de café? Sí ¿Vale a la ronda de café? ¿Vale a la ronda de café? ¿Vale a la ronda de café? ¿Vale a ronda de chocolate gratis? ¿Cómo? No, no a chocolate ¿Vale a café? Dejadlo a café De café no tomamos nosotros No, no, no tomamos café No hace daño el café El chocolate es más saludable El chocolate es más saludable para el hombre Lo que pasa es que mucho tomamos café en el canal ¿Cuido de desbordar más? No, no, no puedo comprar uno Ya lo dejaron Yo empecé cuando estaba comprando plopitas allí Y me reservo a una reservación allí en la Cachetún Ah, sí, sí Ah, pero es que no había chocolate por eso Sí, no había chocolate ¿No? Háganse mirando Se me arruinó la carta No había chocolate No había chocolate Perdón ¿Ladies? Vaya, Camarón Y te diga Te diga que estábamos rica ¿Vale la carta estábamos rica? Ah, sí, probé Los tradicionales y los especiales que le tenemos ahí Los tradicionales se los tenemos a 60 Y los especiales a 65 Yo, ¿le ayudo? Si, ni siquiera me regaló un pedacito de cama ¿Me pediste? ¿Para que no? Sí, no tomaron Pero no, porque ya sabía que eran tacaños Ni les pidió, mire Julio, dame crema No, de esas que tenían en el plato Demos permiso ¿Estás descansando, vamos? No, pues no Ah, está siguiendo los piernas Le resiste, vieja, le resiste Obvio, ya déjame dar un caída Obvio, ¿verdad? Si no, mira el hombre Yo he hipnotizado Quedó conmigo Ay, no, es hombre Porque Solo con la mirada ¿Cuánto? Qué chico tocarito Ajá Con cucarachita Cucarachita Con bonito ¿De dónde vamos? Un hútle, un montón de eso ¿Cachiflín o aquí? No sé, vean ¿Cachiflín ya la vemos? La mano de cachiflín es ¿Cachiflín? Vémosle Ay, donde sea, camarón ¿Dónde sea? A mí yo creo que me gusta probar cosas nuevas Por eso ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? No, le dices No se me parte Ya me tiraron con más, mira No, pero a mí ya no se me parte ya Porque ya no me subo la licra No me acosan ustedes Ya no me subo la licra O sea que Mírenme, miren No, yo no andaba así Que me resalten otra cosa No, camarón ¿Cómo andaba? La silla, primero la silla es así Y después la silla es así Camarón, pero es que eso es cuando yo ya me pongo pantalones Ajá, porque le caen Ya no, pero la silla Ajá, pero con pantalones más que todo Es que se caen Siempre Se dan flores Es que pantalones por eso yo así acá agarrando cuando me pongo pantalones Pero ahora no ¿Por qué entonces? ¿A dónde agarramos? Pues sí, es lo que yo digo ¿A dónde? Está bien para el secado Vamos a ver ahí ¿Cosa nueva o algo que hace para mí? Oye, que vamos a ver ahí depende Hay que darles otra oportunidad Ah, hay que darles la segunda oportunidad No, de verdad hay que ir a ver uno ¿Qué tal si el amor de tu vida está ahí, Vago? ¿Qué tal el amor de nuestra vida? Ah, ok, pues de nuestra Vamos a ver ¿Entonces? Esperamos a ver la cosa, por favor Vamos Ah, lo siento Vamos a ver, muchacho Por dos Por la voz es fácil, no molestes Ahí, mira en el carrito, ves ¿Ya ansia ya se quedan? Muchacho No, me van a responder con otras cosas A ver, ustedes piensan que yo soy maja Siempre es gente Ah, ya, ya Ya, ya, ya Ya entendí, ya, ya entendí No había entendido Pues no, pero no se dice así No, después lo perdimos Es que mejor hay que verlo No Es que me di su cámara Preguntale si tiene miradero Entonces yo ya venía Pero me detuve Entonces por eso Yo no había entendido Pues ya entendí el que Ajá Aquí, aquí borrenme Aquí no vuelvo a comer ¿A dónde? Aquí no está No, me gustó Ahí carísimo, cámara Salieron como 200 dólares Andamos como 10 personas nomás Ajá Ya nos andábamos Carísimo, men Es que sí Andábamos poquito Y salió bien caro Sí, bría Como que hayamos venido todos Ajá, cabal ¿Algo así? Así que borra Me dijo A ti no va a comer No, ahí la comida no está ni buena ¿A dónde? Aquí no vino Aquí ¿Vos no, papá? No, no vino No, no vino No, no vino la bestia La mayoría No, fue el día que yo no No, no viniste Ahí viniste Era un día que no te hablaba yo Y por ahora no viniste Ajá, es cierto Ay, hay terce que por ahí Es verdad Es de comida, camarón Esta, esta, esta Esta igual que la de Izzy Hay terce, hay terce que no Hay terce que sí ¿Cómo dice? Hay terce Hay terce Viera que sí Viera que sí Viera que no Espéresele Espéresele Lo mismo dice Viera porque su apellido Yo no le diera Ah, es cierto Espérese, Casile Ah, pues no, es lo mismo Bueno, ¿cómo? Yo voy a hacer que así Solo porque él no le hablaba a camarón Uy, yo, ¿cuándo viniste? No, camarón, que no No, no digas que no Bueno, sí, señor Ve, si, me dijo No voy a ir Es que le notaba Es que le notaba A Legua le notaba No, no recuerdo que era por otra cosa Pero me lo recuerdo Viene el carro No, no lo recuerdo ¿Tiene el carro? No, no lo recuerdo Por lo de camarón ¿Cómo voy a andar soltando? Yo atacó Pero un lugar Que es de comida Pues Y más que estaba resentida Porque camarón Andaba acabando Por el mueble También Por el mueble Que estaba armando Y cuando me salió la foto Y cuando me salió la foto De la comida Donde estábamos Ella comentó A ver, a ver, a ver Aquí tengo comida Yo algo así No, yo lo mando Fue Fue donde empezó todo Lo de aquello Y la chispín también Ya ven, ya ven Pero como voy a estar Yo faltando Pero también A ver si creo Que puso algo Pero yo no entiendo ¿Por qué tanto les afecta Cuando camarón no les habla? O sea ¡No, oírla! 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 Es que sí A veces ¿Qué pasa? Sí, yo no sé ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué no están Los pelos zombas? Cuando el estaba Hasta aquí Dale No dicen nada No no guste No No A mí nunca No me ha trabado Uno Porque no como nada No 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 Hay cosas Que hemos hablado Porque los peores Y hasta pelos Salen ahí Y uno Nunca y se nos lo quita y ascava de verdad es el cuerpo es toda la pucusa la pucusa la pucusa es bien común si no camarón se refiere por el cuchillo para que ella ponga chistón bien raro no no de verdad ahí bueno como es el camino que vamos aquí y después allá no pues yo no entiendo mira a mí me puede dejar de hablar camarón y no me hace segura camarón pregúntale camarón camarón ya no ha dejado de hablar y no ha andado así que apuesta camarón si te afecta camarón dice que le he dejado de hablar yo y no le afecta en nada a ella ahhh camarón si le afecta una palabra clave vidri y 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